Hola, Mary Jane. Hola, Mary Jane. ¿No te has dado cuenta de que somos vecinos desde los seis años? No sé si pudiéramos reunirnos algún día, tal vez salir a divertirnos. O, no lo sé, tal vez podamos llegar a conocernos. O no. ¡Oye, ya está en el autobús! ¡Oye, ya está en el autobús! ¡Oigan, oigan! ¡Díganle que se rejeca, por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! ¿Papá, ¿estás bien? Harry ¿Qué haces en el suelo? No lo sé ¿Pasaste ahí la noche? Anoche creo que... ¿Qué? No sé qué pasó Lo siento, le dije que no podía pasar Lo siento, mi padre no se siente bien Señor Osborne El doctor Straum ha muerto ¿Qué? Lo encontraron en la mañana en el laboratorio Lo mataron, señor ¿De qué está hablando? Y el planeador y el traje ¿Qué les pasó? Los robaron, señor Vaya, pero qué reflejos Gracias Fue un placer Oye, tienes ojos azules, con anteojos no se te notan ¿Traes lentes de contacto? Gracias Gracias Adiós Gracias. 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 ¿Qué te pasa? Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Flash, fue un accidente. Que te tire los dientes será un accidente. Por favor, Flash, ya basta. No quiero pelear contigo, Flash. Yo tampoco quiero. Ya perdiste tu tiempo. Harry, por favor, ayúdenme. Ven, Parker. ¿A quién? Es todo tuyo. Oye, Parker, estás demente. Peter, fue increíble. Te lo meto. Te lo meto, Smash. Peter. Peter.